Mediante el Decreto 079 del 2019, la Alcaldía de Arauca reglamenta la publicidad política para las elecciones de gobernador, alcalde, diputados, concejales, juntas, administradoras locales y promotores del voto en blanco para el periodo constitucional 2020-2023, a celebrarse el día domingo 27 de octubre del presente año. El alcalde Benjamín Socadagüis Hermeño debe dar cumplimiento a los estipulados en el Estatuto Ambiental Nacional relacionado con el ornato embellecimiento de su municipio, en pro de evitar la contaminación visual y auditiva dentro de su visión. Con las fuertes lluvias que han caído en el municipio de Arauca, ha quedado demostrado que el alcantarillado pluvial de la capital araucana se colapsa e inunda las diferentes calles viviendas de la ciudad. Ni el Hospital San Vicente de Arauca y los colegios se salvaron de inundarse con aguas lluvias. También hicieron un llamado a la comunidad para que no arroje basuras a las cunetas de desagüe. Hoy vence el plazo para que los partidos políticos realicen sus modificaciones de las listas ante la Registraduría del Estado Civil. En el departamento de Arauca, hasta el momento no se han presentado ninguna modificación por parte de los partidos políticos. Aunque se conoció la renuncia de un candidato a la Asamblea Departamental por el partido Alianza Verde. Una nueva víctima cobró la ola de violencia en el departamento de Arauca. Esta vez fue asesinada una persona en el municipio de Saravena. Los sicarios ataron a la víctima de pies y manos y luego lo asesinaron. El cuerpo fue encontrado a orilla de una carretera en el sector del Sarare. En lo que va corrido del año, van 119 personas asesinadas en esta región del país. Un nuevo derrumbe mantiene incomunicado al departamento de Arauca con Norte de Santander por la vía de la soberanía. El deslizamiento se presentó en el kilómetro 93, en el sector de Santa María. A esta hora, maquinarias de la empresa Ismocol iniciaron los trabajos para habilitar este eje vial antes del mediodía de hoy.